Hola chicas, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Margot Rimal, me presento con ustedes y hoy venimos con canasta mensual. Y pues hoy venimos con una canastita mensual, la cual pues me ayuda mucho a mí para estar utilizando los productos que tengo. Esta cajonera es de 5 cajones, son de las que te venden en MyCost. Estos agarraderas las compré yo en Lowe's, me costaron creo que 5 dólares y no estoy más. Y arriba pues viene nuestra canastita mensual, aquí está, vamos a empezar con esta canasta con el mes de agosto. Creo que me excedí poniéndole de todo, pero pues vamos a ver, yo les digo pongo aquí en mi primer cajón todo lo que es para mis proyectos panel. Me ayuda mucho porque así nada más vengo, le abro el cajón y ya sé que todo lo que está aquí es prioridad para usarlo. Por lo general pues tengo dos cajitas grandes, una cajita más chiquita, ya saben que estas vienen 3 por 1 dólar en el dólar 3, estas vienen 2 creo por 1 dólar. Pues ya no es 1 dólar, ya es 1.25 y ahorita no hay nada, nada que sea de a peso chicas. Vamos a comenzar y voy a ir tomando de aquí lo que vaya saliendo. Pero no va a ir por necesariamente como uno se lo va aplicando, sino como va saliendo. Me salió este rímel, con rímel voy a usar este de Ilmaquiaise. Este rímel es buenísimo, me gusta mucho, fíjense que es uno de los rímeles, sino que el único que tengo que no me baja lo que son el rizado. Este rímel viene con su cepillito así, lo viene muy delgadito el cepillito, me gusta, sus cerdas están delgaditas y a lo mejor por eso pues me ayuda, no sé. Me gusta este, lo agarré una vez que vino, creo que si no mal recuerdo en Ipsy, este nos dice, déjenme ver si trae alguna, no más nos dice que es negro. La información aquí abajo, ya saben que es chiqui baby, yo no lo veo. So aquí, esto lo voy a ir poniendo aquí, lo delgadito lo voy a poner por acá, ok. Vamos a ver que más nos viene por aquí. Nos salió este que es un delineador de la marca She, miren ya se me está, se me anda doblando por ahí. Bueno, no tengo ahorita una regla por aquí, pero pues si ustedes miren está del tamaño de mi dedo índice, entonces de ahí nos vamos a llegar a referencia porque Margot no se trajo una regla para ir viendo, pero pues lo tomamos como referencia. Está del tamaño, del largo del dedo índice, vamos a ver a ver que tanto, este segurito, segurito que sí se acaba chicas. Yo lo utilizo bastante, es de la marca She, She Makeup, este es el Brown Pencil y tiene, es de larga duración, trae su cepillito y me gusta mucho chicas porque es buenísimo para la ceja, tanto para definirla como para rellenarla. Este es uno de los productos, este es uno de los productos, salió este que es de Morphe y este creo que es un primer si no estoy equivocada. Ah, no trae información alguna, simplemente dice que es de Morphe y este yo lo utilizo como primer para los párpados cuando me voy a limpiar la ceja por debajo. Entonces este es uno de los que nos merece menos, llegó en una de las cajitas de Ipsi. Este es un polvo, un polvo suelto de la línea de Mary Kay, ya tiene ratito, son de la línea anterior, ya la quitaron esta, yo utilizo el beige número 2 para pues polviarme, engatusarme toda la jeta. Y vamos a ver, porque si tiene bastantito chicas todavía, lo vamos a marcar como si estuviera por aquí, más o menos. Ahí está, miren, si ustedes lo pueden ver, por aquí anda, déjenme ver si se ve, por aquí anda. Entonces el de Mary Kay, vamos a ponerlo por aquí, va para adentro. También me traje esta que es un estuche de la Mary Kay, pero este trae dos rubores, es un rubor y un bronceador, pero yo los utilizo como rubores los dos. Estos los voy a estar utilizando porque este ruborcito, pues ya ustedes lo ven ahí, está muy desgastado. Es de otra paleta, ya tengo, uff, con él tengo bastante, entonces lo voy a utilizar para ver si le llegamos al pan. Va a ser una de las paletas de los rubores. Por aquí nos salió este que es un spray de Airem, la compañía de Airem, dice One Hit, este nos dice que nos duran 12 meses. Son veganos y libres de crueldad animal, yo ya tengo con él más de 12 meses, son 80 mililitros. Y lo voy a poner también porque no lo he utilizado. Si me gusta su bruma, vamos a ver, miren, espero que se alcance a ver. Es una bruma muy, muy delicada, si me gusta, se siente rico. Tiene un olor como medio alcohol. A mí no me gustan las cosas con olores o esta. Tenemos estos que son otros rubores, chicas, yo tengo cantidad de rubores, lo que ustedes ni se imaginan. Estos son dos rubores, vienen en juego de Wet n' Wow, esta fue una edición limitada que salió. Me gustó Side by the Bell, algo así, ya tengo yo como un añito con él. Está bien bonito, me gusta bastante, colorcito melón y pues está perfecto. Son estos tres delineadores que tengo de Bisú. Es uno en tonalidad 23, el otro es el número 11 y el otro es el número 10. El plata, el celestito y este que es un colorcito como limón, más o menos. Están todavía muy buenos, están nuevos, chicas, no les he dado ningún uso y son de la línea Tintaline. Me gustan, como les digo, son nuevos, miren, algunos que ni siquiera, ni siquiera les he sacado punta. Nada más a este. Están prácticamente nuevos. Este, chicas, yo lo mandé a traer para mi tiendita. Este es el iluminador de Bevela que sacaron, Dama Divina se llama, es con Jenny Rivera. Ya tengo bastante con él, mucho tiempo con él. Entonces también lo vamos a poner como iluminador. A ver qué tal nos va. La paleta de contorno la voy a tener aquí porque estaba buscando yo un colorcito para sellar debajo de los ojos. Y me gustó este, me gusta como sellador. Entonces lo voy a estar utilizando. Tal vez, no sé, si le de uso a alguna de estas otras cosas que vienen aquí. Pero me voy a ir por este. Está completamente nuevo. No le he hecho nada. Es de la marca Naked Cosmetics. Se llama Sierra Nevada. Es de esos que dan brillito. Oh, my goodness. Estas cosas están hermosas, chicas. Hermosísimas. Miren qué bella. Este es un pigmento suelto de la marca Naked Cosmetics. Que también nos estuvo llegando en las cajitas. Y nunca lo utilicé. Ahí lo tengo. Va para adentro. Entonces venimos con este que es un bronceador. Este, oh my goodness. Este bronceador ha salido en esta página. Lo que ustedes ni se imaginan. En los videos. Bueno. Este es un bronceador, chicas. De la marca de Revolution. I love Revolution. Miren desde cuándo lo tengo. Siempre salen los proyectos panes y nunca se acaba. Es un cuento de nunca acabar. Dura 12 meses y miren desde cuándo lo tengo. Pero la fórmula está buenísima. Es en la tonalidad mocha. Y estoy tendida, tendida, tentada a comprar otro. Porque está hermosísimo. A mí me encanta. No, no. Yo de un tiempo para acá me hice este compradora compulsiva. De lo que son rubores y bronceadores. Tengo en cantidad. Este es un gel. Y yo no sé por qué lo puse. Pero aquí se vino. Ni siquiera me di cuenta. Pero bueno. Este es un gel de la marca Shee. También es un polvo y gel para la ceja. Por abajo viene como gel. Y ustedes dicen, Margot. Pero si eso ya está más seco que nada. No, chicas. Yo les pongo a estos una gotita. De las gotitas de selladores y convertidores. De Italia Deluxe. Y me sigue funcionando. Miren. Todavía se ve ahí bien hidratado. La última vez que le puse. Por abajo es así. Y por arriba trae el polvo. Este no es que me lo haya acabado. Es que se quebró. Pues aquí también lo vamos a poner. Estos yo los utilizo como muestras, chicas. En mi tienda. Pero ya al verlos así dañados. Pues mejor los saco. Pongo otra muestra nueva. Y pues por aquí viene tal vez iluminadores de la marca de Mary Kay. Ya tiene rato. Es un bronzer iluminador. Estos están hermosos. Es en gotero. Salió hace muchos años. Tiene una consistencia buenísima. Todavía sigue muy, muy bien. Trabaja muy bien. Ustedes lo pueden ver aquí. Miren qué hermoso. Es un acabado bellísimo que da. Es un bronceador de gotita. Este también va para adentro. ¿Por qué? Porque ya tengo rato, chicas, que lo he querido utilizar y utilizar. Y me vengo con este. Que este va a ser un concealer. Que es de mi color. Es de la marca Dos O'Colors. Chicas, está 100% recomendado. Este es en el tono. Yo lo utilizo en el tono medium tone. Ya no trae casi nada. Ya se le puede ver aquí, por aquí. Miren, ya está aquí seco. Pero este anda por acá. Ya anda por el área de la amargura. Porque lo saco. Y miren. Ya nada más lo único que sale es la pura puntita. Entonces, si lo acomodamos, ya está en casi nada. Ya no trae más que yo creo que el puro suspiro. No sé si se verá por ahí. Pero ya no trae rarísimo que traiga algo. Y le voy a quitar lo que es la trampita que trae. Para sacarlo un poquito más. Pero ya esto ya. Segurito, segurito. Que en este mismo no lo acabo. Este es un corrector. Un poquito más claro. Este es de la marca Complex Contour. Si no me equivoco. Ya le quité la trampa, chicas. Ya ustedes pueden ver que ya murió por la patria. Ya no es nadita, nadita. Lo que le viene es cosita de nada. Lo que trae el de este. Miren. Bien poquito aquí. Entonces, pues ya. El suspiro nos queda muy poco. Y en cualquier ratito sale en nuestros terminal. Por acá, chicas. Voy a incluir algo nuevo. Me van a decir, Margot. ¿Por qué vas a incluir algo nuevo en un proyecto PAN? Porque está ahorita un calorón. De en China de la gorda, dijeron por ahí. Este es un matificador. Un primer matificante de la marca ProLuxicas. Y lo saqué porque me estoy fijando que yo no tengo ninguna prebase que sea mate más que esta. Entonces, para este calor necesito algo matificante. Y qué mejor que este de la marca ProLux. Este está buenísimo. Está nuevo de paquete. Ustedes lo ven. Lo voy apenas a abrir. Nos va a padrinar este proyecto PAN. Este primer. Ok, chicas. Entonces, este es. Miren. Aquí me salió este. Vamos a empezar con este. Este también me llegó en una de las cajitas. Este es de Noma Cosmetic. Es una base para los ojos. Una eyeshadow. Y es intensa. Este yo lo utilizaría hasta como iluminador, chicas. Miren nada más ese glow. Es una cosita que tú dices. Bueno, ¿y esa sombra qué? ¿Qué pitos toca? Pues miren, chicas. Nos toca toda la sinfónica. Es una sombra en colorcito rosa. Si ustedes miran, todavía tiene ahí el grabado de la compañía, la inicial. Entonces, quiere decir que no la hemos usado mucho. Pero vamos a tratar de darle. Este rubor es de la marca Lurie London. Y es un omblay. Me encanta. Me encanta este omblay. Empieza con un color rosa fuerte. Y termina con un color rosita bajito. El cual, mixteando a los chicas, pues nos dan unas tonalidades preciosas. Este lo tengo nuevo. Ahí lo pueden ver ustedes. Dice que es... Se llama Haze. Este también me llegó a mí en una cajita. Este que vamos a estar utilizando. Es de la misma compañía. Pero este se llama Red Hat. Y miren qué preciosura de rubor. Yo cuando los vi, dije yo, chihuahua, chihuahua. Pues son iguales. Sí, se parecen mucho. Demasiado haría yo. Pero este de arriba, claro lo dice. Es un color más rojo. Entonces, este viene tonalidades un poquito más rosas. Y los quise combinar con el de Wet n' Wow. Porque este pues traen unos tonitos más duraznitos que estos. Un poquitito diferente. Que a veces tal vez quiera yo utilizar algún color. Pues un poco más diferente. Jugar con ellos. Pues ahí está. Voy a meter la base de Mary Kay, chicas. Esta es la Matte Foundation. Yo la utilizo en el número Beige 180. Que estoy viendo. No sé si poner este o poner este. Los dos están nuevos. Pero este los tenía yo en venta. Y nunca vi que estaba dañado. Al momento que lo saqué, que lo iba a vender. Que voy viendo que estaba trozado de ahí. No sé por qué se trozó. Lo trozarían. No me fijé yo, la verdad. Los productos son reembolsables. Pero pues no lo quise reembolsar. Pues yo lo utilizo. Entonces, este. Voy a probar esta base. La verdad no sé cuánto traiga la base. Ya se siente muy, muy livianita. Este, entonces. Vamos a ver qué tanto va con eso. Por acá me salió otro delineador de ojos. Este es de la marca de Lea Girl. Es en color blanco. Y este me gusta mucho utilizarlo para el área, para la línea del ojo de abajo. Pero pues, por ser blanco, también se puede utilizar arriba de un delineador negro. Vamos a dejarlo por ahí. Ese está nuevo, chicas. Ni para qué mencionárselo. Este también está nuevo. Este es de la marca Navy. El tono es el Ivory. Este es un corrector. Saben, chicas, que yo estos los pongo. Y está nuevo prácticamente. Le he dado cualquier uso. Estos yo los pongo mucho en mis cajitas. Esta marca. Porque yo la compré para venderla en mi tienda. Pero no me gusta vender algo que, en mi opinión, no le gustaría al cliente. El problema es este. Cuando tú trabajas, este producto es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Con los ojos cerrados, yo se los recomiendo. El problema es que tienes que agitarlo muy bien. Porque el primer, la primera vez que tú lo abres, sale el aceite. Viene, se separa del producto. Entonces, tienes que agitarlo muy, muy bien para que no te pase eso. Yo cuando lo usé la primera vez y que vi que sale el aceitito ese. Lo volvió a usar y volvió a pasar lo mismo. Pensé que este lote venía dañado. Pero no era eso. Porque ya lo vi en otros videos. Y sale igual. Le sale primero ese aceitito y ya después sale el producto. ¿Por qué? No sé. Será así. Quién sabe. Pero, excelente calidad. Pero, no quisiera yo tener algún tipo de inconveniente con las muchachas. Que me van a decir, el amargo nos está vendiendo cosas que no sirven o cualquier cosa. Entonces, mejor lo dejo para otro del miador de ojos en gris. En color gris. Es de la marca de J-Cut. Ya tengo mucho con él. Es un retráctil. Este, ahí vienen ustedes que está prácticamente nuevo, chicas. Tiene bastante. No me hacía caso la puntita ahí que fue que se le quebró. Este, no lo había utilizado. Vamos a tratar de usarlo para que las cositas, pues si se van a ir, se vayan contentas de que ya las usamos. Vamos con lo que nos truja Chanche. Y vamos a meter una paletita. Esta paleta es de la marca de Ruth Cosmery. Que se llama By Me Croc. Y esta paleta salió en la depuración que hicimos de paletas. Aquí se las voy a dejar linkeada por arriba para que vayan y la miren si no la han visto. Mi colección de paletas depuración. Y esta me gustó. La introdujo. ¿Saben por qué? Entonces, viene con una combinación muy bonita de tonalidades. A ver qué le podemos sacar. Yo sé bien que ahí va a salir cosas hermosas. Esperemos que sí. Esperen las fotos, chicas. Síganme en Facebook. Aquí está abajito la información. Ahí tengo mi tiendita también. Y pues ahí tengo. Pongo fotos. Y eso más que nada también en Instagram de todos los proyectos paneles. Ahí van a estar. Miren, esta es la otra que voy a introducir. Esta es de la marca de Lluvias Place. Se llama The Warrior by Lluvias. Yo ya tengo con esta, chicas. Yo creo que unos cuatro años a lo mejor. No sé. A lo mejor más. No trae ninguna información la paleta. Pero nosotros nos basamos a lo que va en la calidad. Miren, no tiene ningún honguito. Las sombras, las sombras trabajan perfectamente. Ahí las pueden ver ustedes. Están hermosísimas, hermosísimas. A mí me gustan mucho estas tonalidades. Porque uno las utiliza así, al rápido y furioso. Te pones una de estas, una de estas. Se acabó. Nos vamos. Te pones tantito brillito. Se acabó. Entonces, pensando, originalmente dije, voy a meter esta. Pero dije, ¿cómo la voy a meter sola? Entonces, lo que hice fue introducirla, pues, con la otra de la Ruth. Para que, pues, tengamos variedad. Y ahí se terminó, chicas, nuestra canastita. Me falta, yo sé bien, el labial. Pero voy a hacer depuración de labiales, chicas. Primero, antes de meter un labial, les estaré dejando como quiera fotitos en el Instagram de los labiales que vamos a poner aquí. Porque hace días utilicé uno y ya como que me dio lío mal. Entonces, dije, no, no voy a usar ese. Lo que hago yo aquí, chicas, se los puse así separado. Pero aquí siempre tengo esta canastita en sí para poner todos los accesorios que yo utilizo. Lo que son mi rimel de pestañas. Lo que son, pues, mis accesorios para poner las pestañas. Los, este, pegamentos que tengo. Que es este, que es de cream. Es un adhesivo que es blanco. Este otro que también es blanco de la marca de Amor. Y también tengo por aquí este que es el Star Glue. Este es en negro. Me gusta bastante. Es muy bueno, buenísimo. Pero les voy a decir una cosa. Si ustedes utilizan ese, tienen que tener cuidado. Porque, este, es negro. Y si no se la saben aplicar bien las pestañas como su comadre aquí sentada. Pues, se van a hacer un desgarriate. Se ensucia uno hasta el alma. Por siquiera tiene sucia. Y termina uno con tres, cuatro y hasta cinco delineados en el ojo. Porque por ser negro, pues, tarda uno para... No haya uno como acomodárselas a veces. El rastrío para las cejas. Porque yo no me saco las cejas. Yo me las rasuro. Lo que es un sacapuntas. Y también tengo algunos que son mis lentes de contacto. Que no tengo muchos, chicas. Los pruebo nada más por... Pues, para utilizarlos por fines comerciales. Tengo estas cositas que son unas muestritas que me mandaron de la línea de Farmacy. Que compré un producto y, pues, me los mandaron ahí de muestra. Entonces, por aquí también las pongo. También tengo lo que es este, que es para limpiar las brochas. Esto siempre va aquí en la orilla. Esta otra que tengo aquí, esta sola. Esta la utilizo como cuando se me quiebra algo. Aquí lo arreglo, echo el polvito. Hago la mezcla y ahí hice una mezcla, miren, de un polvo que se me quebró. Y, pues, así lo tengo. También tengo lo que es... Este, que era un sellador. Pero le tengo lo que es alcohol adentro para, a veces, limpiar las brochas. Así de rapidito que estoy trabajando. Este siempre va aquí en medio. Y también tengo este, que era un limpio de brochas. Que también la del contenedor y lo reuse. Aquí tengo agua. A veces que no me quiero levantar para agarrar yo agua para este, para mojar las Beauty Blender. Pues, aquí lo tengo. Este también tiene agua, chicas. Igual, es por el mismo compromiso. Perdón, es el mismo propósito para utilizarlo para el agua. Este también siempre anda aquí conmigo. Y, pues, en sí es todo lo que yo tengo en mi cajita, en mi cajoncito. Que es el cajón en donde yo utilizo para, pues, mis propósitos. En este caso, pues, van a ser en este mes de agosto. Espero que les haya gustado mucho, chicas. Y aquí nos veremos después. Pues, esta canastita ya va a venir llena, pero con productos terminados. Y no sé si vaya a ser la próxima. No sé cuándo se los pondré. Pero, este, cuando yo se los ponga, pues, por aquí, por arribita, les está apareciendo el link. Si no, pues, vayan y busquenlo en mis videos. Y es todo por este día. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Denle, por favor, muchos likes. Espero que se suscriban. Que me dejen un comentario abajo de qué es lo que les gusta a ustedes de lo que tenemos aquí. Si ustedes han probado algo, no se olviden, por favor, de activar su campanita para que YouTube les avise cuando aquí tenemos video nuevo. Y, por favor, búsquenme en Facebook y en Instagram, que ahí tenemos venta de variedad. Ya no hago más largo este video. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.